¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran las imágenes de esa posible infidelidad del príncipe Guillermo a Kate Middleton, a la princesa de Gales. Esto no es nuevo, me he estado informando a raíz de estas nuevas informaciones que hablan del divorcio y evidentemente no es nuevo, al menos, no es nuevo, a lo mejor para nosotros sí, los españoles que no hemos seguido mucho esto, pero sí es cierto que hubo un libro que se reveló en el cual pues podría haberle sido infiel, pero incluso hay imágenes ofrecidas por The Sun, digamos aquí lo que podría ser uno de los medios digitales más importantes. Entonces vamos a reaccionar a este par de artículos para que veáis un poco contrastada la información. Estamos hablando de que esto es del 27 de marzo de 2023, no hace ni un año, ojito que estamos hablando de que esto es medianamente reciente, 10, 9, 10 meses. Bueno, el progresivo libro que afirma que el príncipe William y Kate Middleton estarían al borde del divorcio. Escrito por un autor especializado hace años en la realeza, acaba de ser publicado en Gran Bretaña, insisto, desde el año de marzo de 2023, donde causó un verdadero impacto mediático. Es verdad que ha pasado muchos meses y que parece ser que siguen juntos, pero también se está hablando de que lo estaría pasando mal, lo dijo Angela Levin, experta también en realeza británica, que lo estaría pasando mal. Salud mental de Kate, no sabemos si es porque realmente ya no quiere ser la princesa para ser la futura reina, si es que ya no quiere estar con él, si es que se le ha venido muy grande, si es que está viendo a los hijos quizás que vayan a sufrir un calvario en su vida, que no van a tener una vida normal. Bueno, según este libro el matrimonio se encuentra en un estado crítico a pesar de los intentos por mantener una apariencia de familia feliz. De acuerdo con lo que dice el autor en su publicación, los príncipes de Gales solo se muestran cariñosos en actos públicos, mientras que su relación es mucho más fría en su vida privada. El libro también especula que podrían anunciar muy pronto el fin de su matrimonio. Según Tom King, que fue entrevistado por Fox News Digital, el libro ofrece testimonios únicos de personas del palacio y de miembros de la realeza que revelaron conflictos íntimos que parecen ir en aumento con el paso del tiempo. Noto de dulzura, tienen terribles peleas en las que arrojan, se arrojan cosas, se tiran cosas, ojito. Kate puede parecer una persona muy tranquila y William también, pero no siempre es cierto. Por supuesto, en privado, William y Kate, como todas las parejas, se pelean, se gritan y se dicen cosas desagradables, pero Kate es una apaciguadora por instinto y William siempre cede, ya que tiene más que suficientes sentimientos emocionales, digamos que cada uno, ya sabéis, que es de su padre y su madre y no todo el mundo es igual. Bueno, esta sería un poco la información que ya habíamos arrojado en el vídeo anterior. Vamos ahora con esta información también interesante. Kate Middleton le pidió el divorcio al príncipe William. Los rumores de separación entre la pareja real cada vez cobran más fuerza y la fecha de anuncio del divorcio ya estaría definida. Estamos hablando de que esto es del 21 de marzo también del mismo año, 2023, es decir, dos artículos en relación a esto que quizás no nos llamara la atención, pero aquí hay novedades en este artículo, así que quedaros, dar un buen like y continuamos. En medio de los rumores sobre un posible divorcio entre el príncipe William y Kate Middleton a causa de una infidelidad cometida por el heredero real, diversos medios británicos aseguran que la pareja ya tendría fecha definida para anunciar su separación formal. Ojito con esto. Y es que luego del drama entre el príncipe Harry y su distanciamiento de la realeza, la familia real británica se enfrenta a otra gran polémica. Desde hace varias semanas se habla de un posible romance que el príncipe William, y aquí vamos a enseñar la foto, mantendría con la noble inglesa Rose Hanbury. Sí, la misma mujer con la que fue visto en actitud comprometedora en 2019 y con quien el heredero real habría pasado el último día de San Valentín. Bueno, ahora os pongo la imagen, ¿vale? Al parecer Kate Middleton estaría ultimando los detalles para hacer oficial su divorcio del príncipe William. La pareja real se separaría en mayo y según fuentes cercanas a la familia real no fue así. Estamos hablando de marzo 2023, mayo 2023. No hubo separación. ¿Hubo cambio de planes? No lo sabemos realmente, ¿no? Pero supuestamente William mantiene un romance, estaban hablando en la actualidad de marzo 2023, que seguía manteniendo el romance con Rose Hanbury, que no fue una canita al aire, sino que había algo más, sino que había una relación que iba a continuar, ¿no? Esto no se conoció públicamente hasta hace poco, cuando se filtraron unas polémicas fotos. Ahora vamos a por ellas. Parece que la situación no mejora y Middleton quiere anunciar su divorcio mayo. Insisto, no fue así. Según los medios británicos, la princesa va a ser un movimiento audaz y hará oficial el divorcio del día antes de la coronación del rey Carlos III y eclipsará por completo el evento. Como habéis visto, al final no hizo esa jugada sucia. En tal caso que esto sea cierto, sigue con él, con lo cual no sabemos si es por querer hacerlo en otro momento. Y bueno, aunque todavía no se ha confirmado nada y hay muchos rumores, parece que la relación de la pareja real está en crisis. Incluso Kate habría abandonado el palacio de Buckingham. Bueno, en un principio parece que siguen juntos. ¿Quién es Rose Humbery? La supuesta amante del príncipe William. Rose Humbery es una vieja conocida de la familia real británica, ya que se casó con el séptimo marqués de Cholmondeley, David Roxvage, en 2009, tras 10 años de matrimonio y tres hijos en común, Rose y David se divorciaron en 2019, justo cuando comenzaron los rumores de un romance con el príncipe en Guillermo. Bueno, aquí tenéis la imagen, ¿no? Yo creo que al final cuando has pillado fotos de The Sun, ojito, esto no es lecturas, es The Sun, ¿eh? Uno de los más importantes medios del Reino Unido. Esta mujer es familiar a la realeza, ya que es cercana a Kate Middleton. Los tabloides británicos aseguran que ella y el príncipe William se han estado viendo a escondida. La primera vez que fueron fotografiados juntos fue en 2019. Guillermo y Rose estuvieron juntos en una fiesta. Bueno, aquí está como hablándole al oído, le está agarrando del codo. En fin, ya lo que queramos pensar, si es verdad, si no es verdad, pero bueno, una fiesta en la cual no está Kate, está Rose. Una fiesta que parece, ¿no? Oscura, lúgubre, como todas las fiestas, ¿no? Con poca luz y en la cual no está Kate Middleton. Pues, hombre, curioso es, ¿no? Por eso, en su momento se afirmó que el príncipe le había sido infiel a su esposa durante su tercer embarazo y todo esto creó un revuelo en Palacio y Kate le pidió a su marido que le sacara de su círculo de amistades. Este 2023, por el año pasado, la prensa británica informó que el heredero al trono pasó San Valentín con su supuesta amante. Los dos habrían tenido una cena romántica juntos y fueron vistos en un lujoso restaurante italiano de la capital londinense. Según un camarero del restaurante, William le habría regalado a Rose un collar de perlas por San Valentín. Fijaros, en vez de regalárselo a su señora, se lo regala a la querida, al amante, ¿no? Esto siempre y cuando fuese real, porque siempre os digo lo mismo. Con esta imagen no me dice nada. Esta imagen me dice que, bueno, pueden estar ahí. Incluso, no sé si Kate estuvo ahí. Imagino que puede estar o no puede estar perfectamente. Le está hablando al oído. Yo no veo ahí un arrumaco, no veo un beso. No sé, yo necesito cosas más certeras, ¿no? Que simples habladurías. Así que nada, bueno, mi gente, esta sería la última hora en relación a este posible divorcio entre Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!